Bienvenidos a AeroWorks, el día de hoy tenemos un Porsche Carrera S991.2 3.0 Turbo Este auto de fábrica genera 420 caballos y 500 newtons de torque Nosotros vamos a realizar unas modificaciones y también una reprogramación Stage 2 con e-tuner para poder lograr 550 caballos Para el Stage 2 hemos instalado un sistema de escape deportivo en la marca Armitrix con Balbutronic independientes Y también un filtro de alto flujo en la marca BMC para mejorar la inducción de aire Adicional a lo mencionado detectamos una fuga de refrigerante por lo cual hemos cambiado la bomba de agua y el refrigerante Vamos a escuchar el sistema de escape Armitrix con las válvulas abiertas y cerradas Las válvulas del sistema de escape Armitrix son controladas a través de este mando a distancia Atentos a nuestras redes para ver el resultado final de este Porsche Carrera en el dinamómetro ¡Suscríbete al canal!